En un solo día Madre mía Con cincuiman Con cincuiman Todavía no está Flash Igual no tenía que haber hecho Un otro directo Bueno Alex Está la lista Ostri, ¿ahora qué? Según momento Estar esperando a Estas a Le hiciste Sí Es que estoy viendo Yo solo Ay, tengo miedo ya Bueno, tampoco Bueno, porque la ya es caga Tampoco pasa Tienes que tener más amigos que Flash No tío, es súper majo Ya, pero hay algunos más magos que Flash ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Súper, es súper, súper mejor que Nadie cae, nadie cae, nadie cae Solo van A lutear Hay muy poco luteo Pero es lo que hay Señorío No Pela Que le dices a Flash Que en su canal El directo se llama Ta-ta-ta No tenía que haber Hecho otro directo Tenía que ser a mí misma ¿Ahora qué? Ahora como no lo encuentre Me voy a cagar en todo La Tommy ¿De acuerdas? ¿De acuerdas ese día que me costaba encontrarla a Tommy? Por justo hoy la encuentro Creo que he llegado por un pelo, ¿eh? Y la escopeta Rompa aquí, mira Ven, ven Tengo Vamos No bajes Venga, vamos Yo tengo una Tommy Una, dos, tres, va Espera Arriba, están arriba Ven Cuidado Aquí, David Aquí, bajan, bajan Buena luz Como le mata uno a pico Va Bueno Estarías muerto también Porque había otro Y otro Vamos Vamos ¿Flash está? No Entonces es que se fue Espera Voy a comentar por el directo que hice De modo creativo Que ¿Cómo se llama mi directo? ¿No? Ya, 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 ya. No, no, no. No, no, no. Ay, no sé. Ahora qué hacer. Ya, yo tampoco que haría. Yo haría también, es que tenía el vídeo ese, durarlas. Eso. Eso. Esto es como una portaria. Tienes, ¿me ayudas a hacer ese desafío? También suena pica, suena. Va. Siempre que hacemos un directo nos da suerte. Esto es una copia del Apex. Esto es paréntesis, que luego no pasa nada. Ah, vale. Sí. Era para probarlo. Álex, dime que más. Rápido. Sí. Álex. Ah. Loco. No. No, no, tío. Flash. ¡Ah! ¡Que Flash está! ¡Flash está! ¡Hola! ¡Flash! ¡Flash! Comenta, comenta. Flash, comenta. Está. 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 ¡Eh, gente! ¿Dónde? Ya está. ¡Flash! Ya está. ¡Flash! Uf. Pensé que no me lo... No iba a encontrar... Encontrarlo. ¡Flash! Uf. Ni yo. Pensé que no iba a encontrar el directo. Flash. Madre mía. ¿Le encontramos? ¡Ostri! ¿Cómo me acuerdo de esto? Y eso que lo encontramos gracias a Pela, porque el canal es suyo. Es que... Digo... Digo a Flash. Comenta, comenta. Y él dice... Comento, XT. Eh... Eh... Dime cuando estés en Fortnite, que salimos, eh, si quieres. A mí me da igual. Que... Cuando estés y eso yo salgo. ¡Alius! ¡Alius! ¿Qué, qué pasa? ¿Sabes quién es mi amigo Alexis? Sí. Pues de... De repente... Eh... Estoy viendo un directo de un chaval y dice... Alexis de Gifón... Eh... No sé cuántos pesos mexicanos. Y yo, perdón. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay el look del tío. Lo estoy instalando. Va en 54%. Ah, ok, ok. Vale, vale. Ahora. Estoy instalando. ¡Sí! ¿Qué? Es que no viste la nueva temporada. Porque si... Si no, miro todo el rato pa'l suelo y no lo ves, eh. Eh. Bueno, es que ya... ¡Oh, pa' mí! ¡Madre mía! El mejor copi... El mejor cofre que ha sido. ¡Uf! Menos mal. Me pone que lo está viendo uno y que no... Y lo estamos viendo dos, él y yo. David, minis. Bueno, a lo mejor no ve... A lo mejor no está viendo otro. Bueno, yo con tal de que esté flash... Me vale, así que... Tú sabes que la gente va a verlo ahora más. Mira, 316 de ping. La va a compartir con sus... No, igual no. ¿Cuántas ping tienes? Bueno, pues ahora me acaba de subir pila ping. ¿Cuándo subió? Ah, esto me recuerda a Industrias Inodoras. Mira, esto de aquí, mira. ¿Volví? ¿Sí? ¿Volviste? Yo no paro de mirar en los comentarios, eh. Por si comenta algo. Falta poquito. Ok, ok. Le queda poco, así que vamos a por gente, David. ¿Cuándo le queda? Eh, no sé, pero me puso... Falta poquito. Espera. Este, aquí hay uno. Flash. Mira, mira, mira. Espera, que aquí hay... Aquí... Me cago. Me cago. Me cago. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo soy! ¡Madre mía! ¡Tenía un but! Va en 70, pone. Va, pues yo espero en la sala, eh, David. ¡Eh, se me olvidaba! Me voy a suscribir. Casi se me olvida. Pues que es importante suscribirse a su canal. ¿Cuándo le queda? Va por 70%. Bueno, eso ya lo puso hace tiempo. Bastante, además. ¿Cuándo le quedará? ¿Cuándo le quedará? Blas... ¿Cómo era Flash HD? ¿Qué? Flash HD... No, Flash HD. Aquí, aquí, me voy a suscribir. Flash, suscribirse. vamos ya estoy estoy que tiene el black knight david david jugando micrófono estas alegría muestras si estoy con flash minas de su canal pero ya no estás grabando no si flash vale vale ya está dice otro mira tiene tiene black knight pero estás grabando ahora si espera que quiero ver cómo juega que juegan ordenador después jugamos algo de ver con que te ales no sé a ver flash si me oyes igual me voy a quedar por indican ya sé cómo habla david lo acaba de ver en su vídeo a ver si lo escuchas ponlo en el micro hay veces que no habla mami como 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 que dices de tu vídeo flash lo acabo de ver que no sabía que habías puesto hay le voy a dar like like y voy a activar la campanita ya está el primer vídeo dice es el primer vídeo jugando uno contra uno ese y ya no me pone nada más de mi vídeo que sale en el canal el primero que dice cdg prueba para entrar el clan y me dice es cómo yo que quedaría lo hago así sí 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 no debería like tambien en este vídeo a todos los 590 suscriptores tienes el día está disita el triángulo es el Madre mía, que sí es bueno Me cago en que lo estoy viendo yo, David Buenísimo ¡Ostri! Vamos a ganar, David Es como un error ¡Hola! Y me da un escupo lampo a uno Es inglés Pero le acaba de dar un escupo lampo a uno Y le matan el aire Hacker, Flash Madre mía Madre mía Flash, te voy a reportar Si me reportas, no le doy a like a este vídeo Y decíamos que sí era bueno Comenta si me oyes, Flash Te digo cómo juego Busca urdom y te acepto la solicitud Que sé... Sí, sí, te oigo Vale ¿Sabes cómo te llamas? Que lo pone en el vídeo Así que te voy a... Agrégame A ver, se llama... Oh no, le envío una solicitud yo Ay, no lo llego a ver Se me ve borroso Alex, mira ¿Qué? 94% va ¿Qué? Ya, es en el que estoy yo Mira Dale like a su vídeo Yo le di like Yo le di ahí Ay, no lo llego a ver A ver 590 suscriptores tiene El cabrito ¿Ya quieres un like? Me lo robo pa' Mike Yo lo que quiero es que... Hurdo ¿Quién es Goli Goli? Soy el grande Ah, es verdad Es que me cabe el nombre Es Goli Goli Es verdad Estoy haciendo un directo Eh, David Dice... Dice Flash Que gracias Por suscribirte ¿Qué? Gracias Flash Por suscribirte ¿Qué? Que estás en directo, ¿no? Eh, sí, sí ¿Cómo... ¿Cómo te llamas? Eh... Tú busca el vídeo Te digo cómo se llama ¿Cómo voy a buscar? Se llama Jugando a Fortnite Con amigos Y hay uno que se llama Flash Es mágico Jugando a Fortnite Con los amigos Es este ¿Qué? ¡Un lujo! Clip, clip, clip Las mamas están ¿Qué? ¿Cuál se pico el Fortnite? Tú pon Jugando Con amigos A Fortnite ¡Un lujo! Clip, 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 clip ¿Cómo? Eh... A ver El que te salga Que está en directo Es que soy yo A ver Jugando al Fortnite Con los amigos A ver si me sale Pero ¿Cómo te llamas? ¡No! No el título, no Yo digo Ahí en el juego Es de YouTube ¿Qué es el YouTube, no? En YouTube Se llama al directo Jugando Fortnite Con amigos No, pero Pero tendrás que poner un nombre Sí, así se llama al directo ¿Jugando con amigos o no? No, jugando Fortnite Con amigos No sé si... Aquí no me pone nada No sé Te tienen que poner algún directo Ahora se está viendo lo de Flash Aidee No, digo el directo Que se llama así Ahí Bueno, y solo si te suscribes Te daré el pase batalla No, eso no es Ah, vale Pues a ver cuál es Jugando Fortnite con amigos Jope No me sale Te sale hoy o no sé qué En vez de directo Jugando Fortnite con amigos Ese será Jorge o... Em... Flash Em... No lo veo No sé qué decirte No lo veo Me envía solicitud Que eres buenísimo Que lo estoy viendo En tus vídeos Jope No lo veo Jope Que rabia Bueno No, ya Ya le está abriendo Madre mía Tío, si ves su canal Bajo el pelín youtuber Que me va a enviar solicitud Ay, madre Qué nervios Jugar súper disfrutados Diego, ¿quieres unirte? Vamos a jugarlo en un youtuber No Tú has ganado el paracaídas No, pero somos ya tres ¿Se acaba de unir? No No Hola A ver, que alguien se salga Bueno Baby Lo siento Si se vuelve a unir Le expulso también Es que me da pereza Poner privado A ver si me sale Cómo te llamas Es que A ver A ver si lo veo En otro vídeo Cómo se llama Me puse el vídeo De jugando Minecraft Hay que esperar a un chico Que estoy viendo Que está en mi directo Y que es buenísimo Que lo he visto Hola Hola, bueno, por ti ¿Quién es Martín? Obvio, obvio Al abandono Ah, se llama Flash Ya te envío a Soli A ver Un momento Un momento Viva España ¿Quién es Cartetus? Cartetus Cartetus En mi directo he puesto Viva España, pío ¿Quién es Jogol? Yo No voy a Jogol Yo El grande ¿Te acuerdas de quién era Grande, grande? Pues es él Tío, no me sales ¿Eh? Que no me sale ¿Qué? ¿Quién es Jogol? Era solicitud de él Era mucha rabia ¡Madre mía! ¿Cuántos amigos? Es un amigo mío Hola, Alejandro Hola Hola ¿Te acuerdas de mí? ¡Eh! ¿Qué pasó? Tío Juega con él Si quieres David Se llama Zinkiman Mira Te llamo David Pero es Zinkiman Mira, a ver cómo Aquí, mira Zinkiman Ah, Pela Igual te envío Solicitud a ti Es H-U-R-D-O Si puedes Pon un dom Con este signo Que a mí hay Que me sale Eso Lo que estás viendo Se llama Zinkiman Y aquí pone Eh... Luisante R-B Mira Mira Eh... Mira también O qué De Epic David ¿Cuál es tu idea De Epic? ¿Qué? Es Luisant R-B Como ves Debajo De donde pone Zinkiman Eh... Me acaban de mandar Algo Yo qué sé ¿En serio? ¿Cómo se llama el que te envió solicitud? Un nombre más raro, no lo conocí. Tú, tú dale, dale a aceptar. Vale. Era como un símbolo raro, chino. ¿Lo aceptaste? Ahora invítale. Espera, voy a mirar. Sí, ahora. Aceptar. Ay, Dios, ¿cómo se...? Vaya nombre, tío. ¿Hola? ¡Flash! ¡Sí, es él! Se llama así. ¿Flash? Madre, le voy a hacer amigo. Hay que no me dejar. Bien. Añadir amigo. Se llama... F-L-A-E... F-L-A-E... Voy a nombre, ¿no? ¿Más raro, Flash? Da igual. Es muy bueno. Espera a que... F-L-A-S... ...le... ...este... ...listo. F-L-A-S... ...L-A-S... ...me oyes? Dale, listo. Si no se... Hola, hola. Flash. Me esperan y que tengo que reiniciar... ...tengo que reiniciar el Fortnite. Esperan un ratito. Vale. Ya, no me muero nada. Vale. Vale, vale. Ay, madre mía. Se nota que está de Chile. ¿A que sí? ¿Qué está de Chile? ¿Qué es francés? ¿Qué va? Está de Chile. ¿Qué es eso? Chile, Chile. Un país. Canal del grupo. Dani, hicimos también Waflash. F. Y se me hace muchísimo. Este... Intento. Yo le espero, ¿eh? Así que... Olé. Por fin le tengo de amigo. Hago el contenido. Ya está jugando a Fornite. ¿Qué dices? ¿En serio? La sala. Es verdad. Y me aceptó la solicitud. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me sale ahora. Me mité. Bueno, pues ya está. Ahora. ¿Flash? Ahora sí. Esperaré. Vale, vale. Venga. Vamos, empezamos. Uh, espera, 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 espera. Voy a hacer algo. Ah... ¿Cómo veía mucho la vida real? ¿Quién? José. Así lo llevo. Uh... ¿Qué tal? ¡Joder! ¿Tales? Sí. Eh... Al final vas. No sé. A la... A la quinta, eh. No, ya lo sé. No, están dormidas. No sé si voy. Mika. Gati. Tengo aquí a mi gata. Tengo aquí a mi gata. Hola, gordi. Voy a... 244 de ping. Mi madre. ¿Dónde caemos? El ping como el lag. O sea... ¿Cuánto más alto o peor? Ah, vale. ¿Y dónde lo pones? ¿Y dónde lo pones? Lo tienes que activar. Vale. ¿Y dónde caemos? ¿A la ciudad? ¿A la ciudad? Vale. Tío, estoy muy nervioso. Nunca había jugado con alguien de la temporada 1. Conmigo. Conmigo. Ya, contigo, pero... ¿Qué? ¿Desde que te quedé un parada eres? De la 1. Tiene el escudo del Black Knight. ¿No lo viste? No. Yo también soy de esa. Vi su vídeo y... Dios mío. Vi uno de sus vídeos. Alex, tengo la escopeta que de camina. En un vídeo suyo le metí un escopetazo a uno en el aire. Un escopete... Perdón, un escopete que lo flipas. Joder, miradlo. No, y no es mentira, ¿eh? Se lo dio ahí. Ah, y ya lo veo. Los de PC son... Son... Son como más youtubers que los de Play. Mejores. ¡Hombre! Mejores... Eso no te voy a decir que no. ¿El qué? ¿El qué? Yo jugué a PC. Yo jugué a PC. Yo jugué a PC. Un tío, un tío. Con... Bueno, le da algunas veces también. Pero yo no juego. Mi hermano... Mi hermano jugaba a PC. Con teclado. David, te saca pila años. Imagínate, si tiene... Eh... 16. Si tiene... No sé los que me saca, ¿eh? Ya, la verdad. Nos saca los dos una burrada. A mí, 7 años. A mí... Me sacará... 12 igual. Que tenías 7, ¿no? Tú, David. Sí. 7. Pues te saca esto... Ay, no me sale el número. No. 11. 9, si no me equivoco. Sí, 9. Te saca 9 años, David. Una pistola, Pepa. Para Mau. No. Sí. Y a mí me saca... 7. Sí, a ti 9 y a mí me saca 7. 10. Digo... Ay, me estoy liando. Da igual. ¿Qué? Con muchos años. Ya, la verdad. Madre mía. ¿Y ahora qué hora es en Chile? Porque aquí... A ver, déjame... Déjame ver. Son las 9. 9 y media. ¿De la mañana? Sí, sí, sí. Mi madre. Es que aquí son las... Aquí son las 4 y media. Madre mía. Y no de la mañana. ¿La tarde? Sí, la tarde. Cuando estemos durmiendo, Alex, allí cuando estemos durmiendo, ¿sabes qué hora será? ¿Qué? Las 5. Sí, algo así será. Solo que hay un tío. Creo que no, creo que hay otro. Imagina que ganemos. ¿Eh? Que si queremos que gan... Ganar. Sí, sí, sí. A verlo todo. Conseguiste el paraguas de la nueva temporada. Madre mía. ¿Conseguiste el paraguas de la nueva temporada? Sí, ¿no? Ajá. Yo lo tengo. Yo también. Yo lo consigo con él. Sí, pues él lo habrá conseguido el primer día. Y nosotros el segundo los dos. Lo conseguiste el primer día. ¿Tú viste... David, ¿tú viste su vídeo en el que sale...? ¿Tú viste su vídeo? No, porque... Toma, David. Te lo me suscribí. David, minis. Minis. David. No. Tómatelos. Me encanta este pico. Tengo también el picayelos, pero este me encanta. ¿Cuál? Este, mira. Es que está muy cheto. Ya tengo el de la omega. Vamos al punto. Ah, vale. Es verdad. Yo le sigo. Creo que vamos en dirección contraria. Sí. Me di cuenta. Yo voy a ir un poco... Voy a saltar y voy a ir hacia este. Vamos contigo. Sí, pues. Vale. Esta no era. Creo que tengo... ¡Gente volando! Sí, gente, gente. Aquí. Pensé que eras tú y digo yo. A ver si le meto un arcazo. No. Flash. En vida. 100 a 1. 1. Tirado. No. Este es el minuto aquí. Ahí va. El que me mató. Está a 5 de vida. Es ahí. Sí. 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 Ah, me mentira de todo. Sé que menté. Y de Rusia, ¿eh? No hay ganas. Espera. Espera. Porque le hay un hexet. Que lo quita la venta y no hay. No. Simplemente no hay. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un hit? Ya está. Buena. Queda uno, ¿no? No. ¿O sí? Es que no para de revivirle. Ya. Alex, tienes un poco de inbot. Bueno. Voy a coger mi tarjeta. Voy. Es que casi no tengo material. Ya no tengo. Estoy muerto. Solo queda este. Buena, buena, buena. ¿No? Madre mía, no tengo material. No, la tormenta. La tormenta. Un segundo. Puedes perderte. No. Madre mía. Las vendas, las vendas. Las vendas, las vendas. ¿Qué vendas? Ah, sí. Ay, no puedo ir ahora. Sí, 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 sí. Vale, voy. Corre, corre, corre. No, cógelas. Ahora, ahora, córrate. Muy bien, muy bien. Uf. No sé si llegaré, eh. Mi madre. No llego. Eh, botiquín. Eh, botiquín. Cambiálo por el arco. Ah, por el arco. Bueno, sí, es verdad. Madre mía. No, hubiera cambiado por la otra arma. Ah. ¿Me imaginas cómo es? Seguramente. Bueno. No, no, no. No voy a recargar nada. Véndate, véndate. Vale, sí. Una. Y ahora... No, no, no. Me está campeando ahí. Qué guapa. ¿Venteis por la... Por la izquierda? Sí, intentaría algo así. Ah, sí, por ahí, por ahí. Por ese ladito. Bueno. ¿Cómo me dé? Perfecto. Nice. Va, pero no voy a ganar la partida en... Qué pesado ese boloncho. Madre mía. Va, paro. Mejor que... Con esta vida. A ver, sí tengo el pelo. Ya estoy en campo abierto. Lo puedo apagar también. Qué pesado. Me cago en todo. Por no saltar. Es que yo sabía de decir... Aquí está muerto. Quiero ver cómo muere. Y tenía un botiquín y lo dejó. Y en vez de ir a lo de volar, nada. Ahora, ¿eh? A ver, a ver si me haga, ¿eh? Pero, espera, que... Va a llegar. Mira, ya. Yo salí. Hola. ¿Quién dijo hola? Adiós. ¿Quién dijo eso? Me dijo... ¿Quién van? ¿Eh? ¿Qué fue el thinking man? El que lo expulsaste. ¿Qué va? No lo expulse. ¿Quién es al Spra? Voy a pegarme con él. No le da bien. ¿Con al Spra? Sí. Vale, salte, Diogo. Vale, salte, vela. Yo te invito. ¿Quién es el otro? Ni idea. Vale, Spong. Alex. Alex. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha unido tanta gente? Invito a Diogo. Ah, es que era mi hermano y un varío. Bueno. Vale, listo. Vale, privado. Privado. Vale. ¿Quién es este? Eh... Oye, Kurtón. ¿Qué, qué? ¿Puguiamos creativo? Eh, vale. Aunque nos vas a pulir, eh, pero bueno. No, no, que no es tú. ¿Qué no está? Vamos a ver cómo... Pero el fin que voy. ¿Quién es VGZSADU? Un suscriptor de Flash. Ah. ¿Habéis suscriptor? Sí. ¿En serio? ¿Eh? Hola. Ah, no sabía. Yo también soy suscriptor, soy yo. Todos los de aquí somos suscriptor de él. Ok, ok, ok. Alex, no sé. ¿Están durmiendo? ¿Qué hora es? Eh, son las... No, ¿qué hora es? Las cuatro y... ¿Qué hora es? Las cuatro y cuarenta. No, pero a... Las, ¿qué hora es? A ver, acá en Chile son las... Deja ver. A ver. Ahí está. Alejandro, pues qué guay. ¿Qué hora es? No, ¿qué hora es? Ah, sí. Die... Sí, diecuarenta. ¿Lo ves, mami? Son las diez y cuarenta. A ver, ¿qué entro yo? Está un amigo mío que es muy majo, pero bueno, da igual. ¿Cómo se llama? Martín, es Martín, David. ¿Y pro? Millán. No, lo saco yo. Bueno, dice tacos, sí. Tengo miedo. No, en serio. Es que es tan mierda. Venir. Venir a por mí. ¿Qué es lo mismo? ¿No es lo mismo? Ah, lo mismo. No harán esos cofres, eh, que tienen la nueva escopeta y tienen el rifle de casa. No harán esos cofres. Eh, eh, ábreme ese cofres, que no puedo. Tienen que saltar. No puedo abrir los cofres. ¿Qué, qué? Tienen que saltar. ¿Me abren los cofres? No puedo. Salta, 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 salta. Y lo puedes abrir. Y ahora sí. Eh, ya. Sí. ¿Y a quién juega conmigo? El primer versus. Yo. Chicos. David, 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 je. Ay, a ver cómo construye. Fue muy laguado. Sí, lo vi, lo vi. Pero madre mía, construye genial. Que te silenciamos, eh. ¿Tú qué crees que gana? Ni idea, pero construye genial. Yo después quiero ir contra él. Yo no lo vi. Es las dos tianas. A bailar. A bailar. Ha abandonado el grupo. La película es un 10. Muy bien. Oh, what the fuck. Pero bueno, tú no tienes ni polla. ¿Cuál escopeta? No, mamá, hombre. ¿Qué escopeta tienes? La corredera. No digo él. Ah. Ah, la de corredera. ¿De dónde la sacaste? Yo tengo la de caza. Acá. Va, 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 va. Empezamos de nuevo. ¿Quién ganó? Nadie, nadie, nadie. Esperen. Tienen que salir eso. Lo que hace es que están acá. Me vale tirar, vale. Oiga, aquí se puede hacer PvP. Pues, ¿quién? La Diana, ven aquí, porfa. Que me vale tirar. Ay, que antes que te pude llamar a lao. La Diana, ven. No, mamá. Venío. Tú contra mí. Ay, me voy a pulir. No, que yo no juego el PvP contra él. Estás aquí. Espera, que hice una cosa mal. Tres, dos, uno. A ver, flash. Ostri, pero ¿cómo me has bloqueado eso? Me caí. Te voy a empezar de nuevo. ¿Volvemos a empezar? No, no, no. Ah, no. Bueno, total, ¿qué más está? Si me va a ganar. Oiga, ustedes son de... Mira, se cubre todo el lado. Yo soy de España. No, 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 no. No, 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 no. Flash, ¿me recuerdas a un youtuber? ¿A cuál? A Chigua. ¿Sabes quién es? ¿Y por qué te recuerda a Chigua? No sé, por la voz. Y ahora es cuando eres Chigua, tío. Como seas Chigua. Si eres Chigua... Eso es imposible. Madre mía, pero ¿cómo coges tanto la... ¿Pensura? Es tú ganar secundario, el de Chigua. Madre mía. Es que no puedo hacer nada. Me cago en todo el rato bloqueando el cabrito. Y separar el ciclo de la pantalla, ¿no? ¿Te refieres? ¡Ey! ¡Qué cabrito, tío! ¿Que no te veo el mío? ¡Ay! ¡Máximo altura! Va. Imposible. Imposible. Bueno, ojo contra él. Tú contra mí, Diana. ¿Juego yo contra Flash? Vale. Vale, oye, oye, Shadow. Es que... Juguemos, pero no gano nadie. Vale, un personal, el urdo. ¿El qué? Flash. ¿Me vas a matar? Flash. ¿Me vas a matar? ¡Pueda, el guán buggeado! ¡Tiene el mano a otro! A ver, salte la partida y... ¡Ey! ¡Eso pasa! Sí, no lo dejas afectar. Aquí. Deja esto. Aquí. A ver, dejé... A ver, dejé... Espera, rompo esto. Vale, vale. Flash. ¿Qué quieres, mamá? ¡Ay, David! Me está dando un poco de pena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mamá, ¿qué quieres? ¡Está jugando! ¡Mamá, ¿qué quieres? Sí, mamá, ¿qué quieres, hijo? Va, tío, me ha liado. ¡Venga! ¿Quién está petando? ¡Oh! ¡Alto tiro! ¡Mira, no, Scoop! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, Scoop! ¡Madre mía! ¡Ay, te iba a dar! ¡Nah, no, no creo! ¡No, no, me lo reemplazaste por el ping! ¡Más ya sea! ¡Y el mejor ping que yo! ¿Por qué no me hacías daño? Porque voy muy layado. Voy a 240 ping. ¡Ah, vale! Es que digo yo, soy ja, creo que... ¡Je! ¡Ah, vale! hola a uno de vida estás, madre mía también ibas a ir a uno de vida ostry, va aisladísimos vale, vale hola, estoy de nuevo ah, por cierto, me llamo Alex ¿y tú? Alex, José ¿qué pasa? oye bro, me voy a desconectar un ratito un ratito me conecto vale me traigo un poco a pie oye, chau oye, chau adiós, chau a pico aquí me salgo me dejé a ver chiqui hermano, te voy a invitar, dale abandona, te voy a invitar tío, quería matar a Flash vale a redito jugamos te invito a chau ¿qué pasa? ¿todas? ¿qué? ¿pero qué pasa? ¿a dónde va? ¿qué pasa? a mí, para su hermano ¿a quién? a Flash o sea yo qué sé pero no jugamos ¿qué es esto? stop the ball ven a probarlo vamos a probarlo de la juguemos ella por lo menos yo no sé, Alex ¿pero aquí qué hay que hacer? Alex a, pero no es ¿qué hay que hacer? tío, me mola tío, me mola tío, me mola para, 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 para que hay que darle a la pelota David que bajan pelotitas y hay que darles no me mates ah, pero bien shadow pero no me mates David si no sí, estoy aquí ah, uno por cada lado yo por este tú por el otro no hay que darle a unas pelotitas que van a salir ahora míralas dale, dale una vale yo no puedo darle se lo está bugando ahora esto ¿por qué? ok ah, que quita vida no vale no vale me está quitando una vida ya lo haciendo no, no juego no mola no mola no mola ah, ya sé lo que hay que hacer hay que matar a las bolas para que no te quite daño sé que mola no, no, no se me fue no, no mola porque yo te he muerto ya es que no aguante más creo ¿ves? vale, no no, sí que mola gane yo creo pero sí que mola pero sí que mola tú tienes que no, por favor David tú solo tienes que matar a las pelotitas que salen para me lo deis me lo deis a like intentar que no den lo tal para que te hagan daño para que no no importa no voy a voy vale y nos ayudamos ven mira por este ven team 1 y el team 2 pues somos el team 2 los dos ven, mira y ahora lo que hay que hacer es intentar que los volonchos no toquen el suelo porque nos quiten daño corre dale a todos los que puedas ¿ves? vale 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 buena no no que no que pasa que pasa no 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 eso rato ¿cuándo vida tienes? ¿cuándo vida tienes? ¿sales? la misma que tú no jopé es difícil pero mola que sí ya pero es que yo hay que desorden no 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 eh gané tío ¿por qué ganaste tú? no sé pero mola sí y como que tenemos la misma vida a ver otra vez ahora uno por cada lado a ver quién aguanta más que es por eso vale no es quien tiene más aim no quien sea mejor ni nada en la puntería igual puedes ganarme tú quién sabe yo a la derecha bueno antes de todo ¿a dónde vas tú? ¿a la izquierda o a la derecha? pues yo voy a la otra venga ya podemos no fuiste a la misma que yo es que no entré por traposo el directo es que yo no tengo ahí bueno pues inténtalo David por vaya la tuya pero aquí pasan los balonchos venga rápido chau ah está grabando un directo desde el mismo amigo de esta estación encienada 10 noche 10 10 voy a hacer una trampa tío voy a hacer una trampa súper buena Alex para David no si no tiene gracia David es que no mola este no es que así claro que no va a molar no es que no mola no es que es que yo no tengo hay ay ay no 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 me va a poner ropa usted tío no me da ni nada no es que hay no es que nada es que no es que hay no es que hay no es que hay no me da igual así mola más no ya era bien vale pues volvamos yo voy a ir del tirón las que yo siempre voy al tirón tú no eres la que yo siempre voy al tirón no no sé no 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 yo gané no si te molesta es que bueno estar disparando no me mola no 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 que me está disparando no 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 nadie madre mía me c hatte 그리고 vamos E카� Eee 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 ¡Pica! La manita al espra... Maldita al espra salvaje ¡Corre! 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 ¡Aluz! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Te lo rompeco! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí aquí! ¡Hola! ¡Lo voy a morir! ¡No! ¡Me caí aquí! ¡Hola! ¡Lo voy a morir! ¡Aluz! ¿Qué? ¡Esta es el otro! ¡Hola Alejandro! es como una pelea en un laboratorio y 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 No lo tengo como yo quiero, cosito, ahora. Me voy a dejar a distancia porque si no estos chis me van a matar. ¡Ya la vi a cantinela, amigos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque es un guarda! ¡Rajax! ¡Toma, Toykicho! ¡La gente a ti te mueve! Ya, tío, es casi un guard. No, no, no quiero por él. ¿Qué dices del guionato? ¡Ajá! ¡Oh, joder! No sé. La respirada no me apunta. La respirada no me apunta. ¡Ajá! No sé cómo entré aquí, pero bueno. No, espera, tío. Vale, tío, salvo. ¡Hola! ¡Tengo un gola, sí! ¡Ya empezamos con esta tía! ¡Ya empezamos con mátalo! ¿Sabes qué? ¡Que se puede construirte la material al matar! ¡Míralda! ¡Paseira la quinta al final! No, creo que no. ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡De una trampa, no! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Tengo una trampa que va a salir! ¡Tengo un sentidero! ¡Joder! ¡Coño! ¡No! ¡Oh! ¡Hetshot! Hacemos... Hacemos... Terminamos el vídeo. Vale. Es lo que iba a hacer. Hacemos otro. No, otro más, ya no. Chicos, darle a like, suscribiros, activar la campanita, comentar... Compartirlo y... ¡Chao!